Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy Iñaki Ara de YoSoyTenis.com Voy a compartir con vosotros los 5 mejores consejos de derecha secuenciados en niveles Niveles desde iniciantes hasta la alta competición Una advertencia previa, como es difícil precisar cuál es el nivel que yo tengo como jugador Vamos a ver todos los consejos como si fueran todos importantes Que de hecho lo son Y mi consejo es que reviséis este vídeo dentro de 6 meses, un año, un año y medio Porque el aprendizaje es un poquito secuencial Bueno, comenzamos con el consejo número 1 Para los que están iniciándose Es el evento más importante en tenis En todos los niveles, volvemos a repetir, pero sobre todo en iniciaciones Golpear a la pelota con el punto dulce Me he tomado la molestia de pintarlo aquí en mi raqueta Entonces, bueno, pues está en el centro de la raqueta Y, pues bueno, en el caso de que sea un poquito difícil El consejo a nivel de metodología para poder impactar más el punto dulce Es hacer el swing, el golpe un poquito más despacio Un poquito más lento Con lo cual yo puedo impactar bien en el centro de la raqueta El mayor número de veces posible Consejo número 2 Jugadores que ya pueden pelotear un poquito Y que ya tienen un poco de control de pelota Importante, en tenis hay que tener un equilibrio entre velocidad y control Normalmente los jugadores cuando ya empezamos a jugar un poquito Nos queremos venir arriba y pegar muy fuerte Y suele ser un poquito el defecto en este nivel del aprendizaje Entonces, es siempre el tener en mente el de controlar el vuelo de la pelota Intentar mantener la pelota el mayor tiempo posible en juego En definitiva, mejorar la consistencia Consejo número 3 Ya jugadores que les gustaría competir Ya saben pelotear bien Y les gustaría meterse en competición Hay dos aspectos que son importantes en el golpe de derecha También en el de revés Pero bueno, estamos con la derecha Que son jugar con profundidad Ser capaz de jugar una bola profunda Para que no nos ataquen de forma anticipada Y también jugar cambios de dirección Ser capaz de controlar la pelota a un flanco Al flanco del forehand del rival Y también al flanco de backhand De esta forma nos aseguramos que por lo menos vamos a ir a un partido Y aunque el otro sea mejor Pues no nos va a machacar de una forma rápida Consejo número 4 Ya estamos con jugadores que compiten Que ya saben lo que es competir Que les gustaría tener un buen ranking regional O incluso un buen ranking nacional O ir a previas de torneos futuros Vamos a ver con la derecha Insisto también con el revés Pero bueno, es el vídeo de derecha ¿Qué habría que hacer? Por un lado, el trabajar bien los tres efectos Bueno, dos efectos y uno no es efecto Que se puede hacer con la derecha Golpe plano, que no lleva efecto Por supuesto el golpe de topspin Que aquí en España conocemos bien El golpe de abajo arriba Pero también el golpe de arriba abajo Recuerdo que una vez estaba entrenando Y me dijo un chico No, pero es que ese golpe no es de tenis Bueno, la derecha cortada es tan importante Como cualquier otro golpe Por mucho que efectivamente el revés cortado Sea más natural y se haga un poquito más Dos, a nivel de swing Debemos trabajar las tres principales Digamos, las distancias o larguras del swing Que son el swing corto El swing medio De media distancia Y el swing largo Hay distintas situaciones en el juego En el punto, mejor dicho Dependiendo de cada golpe Que nos van a pedir uno u otro Y por último, a nivel táctico Debemos trabajar al menos cuatro situaciones tácticas principales Aprender a trabajarlas con nuestro entrenador Para poder mejorar la derecha Y tener una derecha completa Vamos a repasarlas O vamos a estudiarlas Derecha defensiva Derecha neutra O de construcción Si lo preferís Derecha de ataque Y por último La que posiblemente en competición Sea la más importante El contraataque ¿Vale? El contraataque es cuando Tengo que defender Pero al mismo tiempo tengo que atacar Porque si no se acaba todo muy rápido El resumen más bonito Yo creo que sería este El contraataque es cuando Es un golpe al mismo tiempo Defensivo y de ataque Por eso es un golpe muy bonito Y en alta competición Es un golpe muy importante Y por último Vamos con el consejo número cinco Ya eres un jugador que compites Ya tienes copas en tu casa Ya sabes lo que es La sensación de ser un buen jugador Pero quieres llegar mucho más arriba Vamos a decir por ejemplo Que quieres llegar al 25 del mundo Bueno pues vamos a estudiar un poquito La estimulación refleja con la derecha La estimulación refleja Dicho de forma simbólica O para que se aprenda intuitivamente Es como que tienes un látigo Y un látigo para moverlo Hay que Se echa para atrás Y cuando se echa para adelante La muñeca Se da rápido ¿Verdad? Entonces así es como la punta del látigo Se mueve rápido En el tenis sería un poquito parecido a esto Fijaros Hay que relajar las palancas Y cuando yo estoy echando para atrás Las palancas van unas antes que otras Y la palanca anterior A la muñeca Es el antebrazo Entonces cuando El antebrazo está tirando En la primera parte del movimiento La muñeca está relajada Y en la segunda parte del movimiento Cuando ya la raqueta está cerquita de la bola Es cuando tiramos de esta musculatura Y tiramos para adelante Entonces ahí sí que boom Aceleramos Entonces se junta Lo que Roger Federer hace también Porque es un gran tenista Que acelera bien Porque trabaja bien Con movimientos de relajación Y de tensión En cuanto a modelos para verlo Pues bueno Roger Federer será un modelo Pero yo el que más recomiendo Y no porque sea Número uno del mundo Es Novak Djokovic ¿Vale? Por circunstancias que ahora mismo No vamos a estudiar En él se puede estudiar muy bien esto Y bueno Pues espero que os haya gustado el vídeo Que hay de ahí un poco como corridito Que lo compartáis con vuestros amigos Y que si queréis desarrollar Un poquito más en concreto En pista Pues bueno Yo estoy un poquito en el punto 4 Trabajando con mis jugadores Afortunadamente ya tengo un jugador de competición Y nada Nos vemos en las pistas Adiós